Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí para analizar Katana 0, un título desarrollado por el estudio Akisov y distribuido por Devolver Digital. En Katana 0 interpretaremos a un asesino que deberá cumplir ciertos encargos en nombre del gobierno de Nueva Mecha. Nos abriremos camino entre un montón de enemigos y escenarios con tan solo una katana en mano y también una droga que nos permitirá previsualizar el futuro. Si bien es cierto que en este tipo de juegos tan centrados en la parte mecánica, en la parte jugable, solemos encontrarnos historias muy poco desarrolladas o casi calificables como un simple relleno para justificar el juego, en Katana 0 la cosa no es así. Y esto es un poco lo que me ha parecido tal vez la sorpresa más gratificante dentro de este apartado que me ha ofrecido este título. Ya que si bien es cierto al empezar no tenemos ni idea de absolutamente nada, desconocemos el mundo que nos rodea, desconocemos lo que está pasando y simplemente nos dicen trincha a esos enemigos, según vamos avanzando podemos observar como la parte narrativa, toda la historia que hay detrás, va cogiendo fuerza. Gobiernos corruptos, corporaciones, drogas, todo en un tono muy oscuro y también hay que decir muy adulto, ya que el juego en ningún momento se corta a la hora de, digamos, mostrar ciertos elementos. El ver como un personaje abofetea a una prostituta, el ver como podemos trinchar a un mendigo simplemente porque se nos cruza un cable en ese momento determinado o bien en esa secuencia cinemática. Y todo esto no se basa únicamente en una exposición de diálogo vacía y sin interacción, sino que tendremos la oportunidad de intervenir dentro de estas conversaciones. Tendremos un sistema donde podemos elegir lo que queremos responder o bien lo que queremos preguntar, dependiendo ya de cada una de las conversaciones donde nos encontremos, e incluso una pequeña barra de tiempo donde si pulsamos en el momento donde dicha barra se encuentra en rojo, soltaremos una respuesta, vamos a decirlo así, contundente. Normalmente suele ser lo típico de no me cuentes historias y vamos al grano. Pero merece mucho la pena dedicar tiempo a escuchar todo lo que los personajes del juego tienen que decirte, porque como ya digo, se va formando una historia que te va cautivando, te va metiendo dentro de este universo y finalmente tengo que admitir que me ha gustado muchísimo. Algo totalmente inesperado, porque como bien hemos dicho al principio, normalmente en este tipo de juegos es muy raro encontrar una historia tan bien desarrollada y tan bien planteada. De cara al apartado jugable del título, tengo que decir que es una auténtica delicia. Como ya hemos comentado al principio del vídeo, nuestra única arma, aunque esto hay que entrecomillarlo, será una katana con la cual despacharemos a los diferentes enemigos que encontremos por el escenario. Pero aquí entra en juego lo que para mí es la parte más importante dentro del elemento jugable y es la posibilidad de ralentizar el tiempo. Tendremos una barra que se irá consumiendo cada vez que usemos esta habilidad y digamos que en ese momento donde el tiempo va a la cámara lenta podremos desviar balas con nuestra katana, podremos rebotarlas y mandárselas de vuelta al enemigo. También podremos esquivar ciertos elementos del escenario e incluso hacer frente a algún tipo de enemigo determinado que digamos requerirá que nos pongamos a su espalda para darle esa estocada final. Puede parecer que esta mecánica facilita mucho las cosas y es cierto, lo hace porque si pretendes esquivar una bala o mejor dicho rebotar una bala sin usar la cámara lenta lo llevas clarinete. Pero hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos en fases donde tenemos muchos enemigos a la vez, tal vez esa barra que nos limita el tiempo bala no de lo suficiente como para poder ejecutar todos los movimientos que nosotros queramos, por lo que deberemos de saber cuándo usarla y cuándo no. También hay que tener en cuenta que esta barra se va recargando con el tiempo, tiene lo que conocemos todos como un cooldown, pero ya os digo que en los niveles iniciales es verdad, pone todo muy fácil, pero según vas avanzando y te encuentras ya a bastantes enemigos dentro de la misma habitación, la cosa cambia y en ocasiones te ves bastante desprotegido cuando ves que esa barra llega a su fin. También tendremos otra habilidad que podríamos definir como un DAS, la cual cuando la combinamos con la cámara lenta nos permitirá esquivar ráfagas de balas o disparos de escopeta y tendremos que acostumbrarnos a usarla porque ya os digo que en este caso también sirve para esquivar ciertos elementos del escenario como son rayos láser medianamente intermitentes, etcétera, etcétera. Luego también contaremos con objetos arrojadizos que iremos encontrando, hablamos desde jarrones, macetas, bustos de piedra, hasta cócteles molotov e incluso bombas que podremos detonar. Estas bombas me han gustado mucho ya que son bombas, vamos a decirlo así, bombas Lapa. Se las tiramos a un enemigo y cuando este se desplaza no se entera que la lleva puesta. Entonces si nos fijamos un poquito en las patrullas de estos enemigos, cuando vemos que le hemos colocado la bomba 1 y éste se mueve hacia otro grupo de enemigos, es el momento de detonarla. Ya os digo, no es que sea digamos un ítem demasiado recurrente o que vayamos a encontrar con mucha frecuencia, pero en ocasiones cuando lo tengamos disponible nos facilitará muchísimo la labor. El sistema de muerte dentro de Katana 0 me gusta mucho porque está integrado dentro de la historia. Ya hemos comentado que nuestro personaje consume una droga que le permite ralentizar el tiempo, pero también tenemos la función de previsualizar el futuro. Por lo tanto, siempre que estemos muriendo y regresando al principio de ese nivel, realmente no estamos muriendo, simplemente estábamos dentro de una previsualización que estábamos haciendo de nuestra cabeza viendo cómo íbamos a ejecutar los diferentes movimientos y por qué moríamos. Sí, es cierto, esto en la práctica realmente se traduce como lo que encontramos en absolutamente todos los videojuegos. Te matan y tienes que volver a empezar al nivel, pero esa pequeña tontería de que esto esté metido en la propia historia y de que tenga un sentido y una coherencia narrativa me vuelve loco, me apasiona, me encanta. Porque cuando luego te paras a pensar y superas ese nivel, aunque la mecánica funciona igual que en 800.000 juegos, dices, ostras, narrativamente qué bien queda, ¿verdad? Y además, cada vez que superemos uno de estos niveles, se nos recompensa con lo que sería la vista desde la cámara de seguridad. Es decir, veremos todo nuestro recorrido por este nivel, solo que sin el tema de las cámaras lentas, todo a tiempo real, y nos daremos cuenta de que somos auténticas máquinas de matar. Es algo que podemos directamente relacionar con lo que veíamos en videojuegos como Superhot, donde también hacía uso de estas cámaras lentas y una vez transcurrida o terminada la fase, podíamos verla funcionando a tiempo real. Y te parabas y decías, ¿cómo he podido hacer yo esto, no? Pues aquí tenemos esa misma sensación. Y como ya digo, todo está tan bien integrado y tan bien hilado que se hace doblemente gratificante. De cara a la dificultad que vamos a encontrar en el juego, como ya hemos comentado antes, moriremos muchas veces para superar las diferentes fases. Pero afortunadamente los escenarios son bastante cortos. Estamos hablando de que cada uno de estos te lo puedes pasar en cuestión de un minuto o menos todavía. Y en el momento que lo superemos y pasemos al siguiente, tenemos lo que podemos definir como una especie de checkpoint. Por lo que entramos en ese concepto de muerte y repetición constante, pero al ser dentro de etapas tan cortas, no se hace para nada digamos agobiante o cargante. No, todo lo contrario. Cuando te matan dices, ya sé lo que tengo que hacer, ahora voy a atacar por aquí, luego voy a atacar a este, y tú mismo te vas cuadrando en tu cabeza con esas previsualizaciones las diferentes estrategias que quieres hacer. Es verdad que si tenemos que analizar este juego a nivel de dificultad de una manera más tosca o más fría, hay que decir que el título tal vez peque un poquito de fácil entre comillas, ya que será casi casi en los tramos finales donde encontraremos escenarios que nos hagan tener que repetirlos muchísimas veces. Pero de lo que sería mitad inicio, la cosa es muy fácil y simple. Otro punto interesante a comentar es la relativa variedad que ofrece este juego. Si bien es cierto que la mayoría de niveles van a consistir en matar a los enemigos del escenario para pasar al siguiente, en ocasiones también encontraremos algún que otro boss con mecánicas super interesantes e incluso alguna fase que solo aparece una vez, donde, bueno, no voy a entrar en spoiler, pero ya os digo, es totalmente diferente al resto del juego. Algo que consigue sorprender y que realmente te da un poquito de momento de desengrase, ¿no? Una cierta variación mecánica y jugable que le sienta fantásticamente bien. De cara al apartado visual, artístico y sonoro, vamos a decirlo así, tenemos un pixel art y unas animaciones que me parecen de sobresaliente. Si te gusta este estilo artístico, creo que aquí lo que se ofrece en katana 0 ya os digo que está a unos niveles espectaculares. Dentro del apartado musical nos encontramos con muchos temas, sobre todo techno, que encajan muy bien, de hecho, con lo que sería un poquito toda la dinámica del juego. Y además hay que tener en cuenta que nuestro personaje, cada vez que va a empezar un nivel, le da al play en su wallman y empieza la masacre con, bueno, una buena sintonía maquinera. Me encanta todo esto, ¿no? Pero en especial me quedo con el pixel art. Me parece precioso y es que es un juego que, de verdad, no me canso de mirar. Llegando ya un poco a las conclusiones finales de este análisis, tengo que decir que para mí katana 0 se convierte en uno de los juegos independientes imprescindibles de este 2019. Con un precio de salida de 12,49 y una duración que va de las 3 a las 4 horas, que me parece, digamos, pues un equilibrio perfecto, todo lo que ofrece es brutal. Los controles, esa sensación de cómo trinchamos a los enemigos, cómo usamos la cámara lenta y hacemos auténticas barbaridades para después ver esas cintas de seguridad y observar cómo todo transcurre a tiempo real, ya os digo, una pasada. Y todo esto reforzado con un argumento que me ha sorprendido muchísimo de la manera más positiva posible. Un juego que, de verdad, aconsejo a todo el mundo porque para mí es una de las obras de este 2019. Así que gente, nada más, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis apoyarlo con un buen like. También podéis comprar algún que otro jueguecillo en instant gaming con el enlace que tenéis en la descripción. Dicho esto, me despido, de hecho, me despido súper contento por haberme encontrado esta sorpresaza que ha sido katana 0 de verdad y espero de corazón que todos los que os animéis a probarlo lo disfrutéis tantísimo como yo lo he disfrutado. Nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo que es lo más importante y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!